Con mi amigo Mauricio, mi amigo Mauricio es un amigo de la familia que estuvo en mi casa viviendo durante seis meses y él vio cómo me trata, él vio cómo me denigra, él vio todo en mi casa, porque estuvo seis meses viviendo en mi casa. Porque la mujer lo había echado de su casa en una Navidad. Entonces yo le pedí a mi marido si lo podía rescatar y él dijo que sí, que lo iba a rescatar. Y lo fue a rescatar, lo fue a buscar y vino a la casa y pasó Navidad con nosotros. Y él estuvo viviendo seis meses en mi casa y él vio todo, todo, todos los maltratos y todos los desastres. Los vio Mauricio. Y Mauricio lo llevó a la clínica de Granada dos veces. Cuando se tuvo que ir a internar, lo llevó Mauricio. Y él es tan bueno, tan bueno, que le terminó cogiendo a la mujer a Mauricio. Se terminó acostando con su amigo que lo llevó a internarlo. ¡Qué increíble! O sea, también de la cabeza no podés estar, ¿no? No, no, me parece que es una máquina el pájaro. No sé qué le pasa. No creo que sea una máquina. Si no, pregúntale a Godoy si es una máquina. ¿Qué Godoy? Godoy, no sé, una tal Godoy, no sé qué dijo. Sí. Sí, algo dijo. Ah, Mora Godoy. ¿Qué pasó con Mora Godoy? No sé, Mora dijo que no era una tal máquina. ¿Eh? Ah, bueno, no vamos a decir eso porque... No, yo no sabía. Pero bueno, yo tampoco sabía. Yo estoy en mi casa y me dice, mirá lo que dijo Godoy. Y esto yo...